Es la mártir 1.232 de Carabineros. La sargento segundo Rita Olivares perdió la vida luego de un violento ataque de sujetos que perpetraban un robo en el sector Belloto Sur en Quilpue. La oficial de 43 años contaba con 21 años de servicio en Carabineros y perdió la vida la madrugada del domingo. Desde la institución lamentan la segunda muerte de un funcionario en menos de un mes sintiéndose respaldados por el Ejecutivo. En tanto, la ministra del Interior precisó en la necesidad de acelerar y reforzar la agenda legislativa en materia de seguridad y de protección a los efectivos policiales. Nosotros juramos la vía, de dar la vía por los demás, entregar seguridad a las personas y son los riesgos que asumimos. Nos duelen, su familia seguramente está sufriendo, los vamos a acompañar en todo momento y obviamente esperamos luego que capturaran a las dos personas o tres personas que están involucradas en esto. Nos golpea y nos indigna. Ella es una mujer chilena, una carabinera, una servidora pública que murió en acto de servicio. Merece todo nuestro respeto y nuestro homenaje. Y en primer lugar, ante su memoria, el redoblar todos los esfuerzos que hacemos, el redoblar el compromiso que cada parte de la sociedad chilena y cada institución del Estado tiene para proteger a la ciudadanía contra la violencia, contra la criminalidad, que con el presidente vamos a sostener en las próximas horas todas las conversaciones necesarias para solicitar que agilicemos los esfuerzos que estamos llevando adelante y convengamos un calendario que permita despachar con mayor velocidad la dimensión legislativa de nuestros compromisos. Los parlamentarios de la zona insistieron en la necesidad de acelerar el proceso de discusión parlamentaria para aumentar las penas a quienes atenten contra las policías, como también un mayor respaldo al actuar de carabineros, la PDI y Gendarmería. Es evidente que llegó la hora de actuar y no hablar en materia de seguridad. Tenemos que ser capaces, en conjunto con el gobierno, de no seguir discutiendo, sino muy por el contrario, de tener un acuerdo importante en materia de seguridad, en materia de protección de nuestras policías, sobre todo en materia de cómo enfrentamos la delincuencia, cómo respetamos nuevamente a carabineros, cómo le damos las herramientas y los instrumentos necesarios, tales como los elementos de protección, tales como normas de uso de la fuerza, tales como incentivos importantes para que tengamos mayor dotación en otro país y no tengamos la escasez que tenemos hoy día. En fin, temas tan relevantes que tenemos que poner sobre la mesa por cuanto es una demanda que nos hace la ciudadanía permanentemente. Yo creo que la crisis de seguridad es la gran crisis que hemos tenido en los últimos tiempos. Presidente Boric, ¿hasta cuándo se colocará los pantalones para defender con fuerza a nuestras policías? Necesitamos sanciones ejemplares, cárcel perpetua para los homicidas y una prisión preventiva inmediata. El proyecto que presentamos hace casi un año el gobierno no lo ha tomado en consideración. Y ahora, hace un par de días, conversamos con el subsecretario Monsalve y se comprometió a revisarlo con dedicación. Esperamos tener una respuesta favorable. Nos queda la última esperanza. Presidente, seguramente ahora usted va a expresar sus condolencias, pero eso no sirve. Lo que sirve y lo que quiere la ciudadanía son sanciones ejemplares, acciones ahora para defender a carabineros de Chile. Carabineros deben defenderse, carabineros tienen que contar con el apoyo institucional. Yo sé que también ha habido bastantes reproches respecto a lo que ocurrió en el periodo anterior, sobre todo, donde uno ve algunos colegas, algunos actuales personeros de gobierno que tenían opinión distinta. Yo, por lo menos, siempre he estado a favor de la agenda de seguridad. En el pasado he votado, incluso voté, me recuerdo, el primer estado de excepción en el periodo anterior con el presidente Piñera. Yo fui muy criticado por aquello, pero creo que justamente la agenda de seguridad es sumamente relevante y hay que dar gestos concretos. Entonces, yo dejaría atrás, como decía Sosdimi y Direte, daría vuelta esa página y que nos pongamos todos a trabajar a favor de la seguridad del país. En el procedimiento donde perdió la vida, la funcionaria policial se logró la detención de dos personas, mientras aún se está en la búsqueda de los otros tres presuntos involucrados y la muerte de la funcionaria Rita Olivares, quien al margen de ser efectivo de carabineros, era madre de dos hijos.